El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo a través de Norvisión. Los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias, recuerden seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Aquí están nuestros titulares. Llamado a la calma y bajar la especulación con la compra de combustibles y alimentos realiza las autoridades de Nariño. Inundaciones súbitas se presentan en zona rural del municipio de Tumaco en la costa pacífica. La comunidad del Mario La Paz le solicita terminación en los proyectos de pavimentación a la Secretaría de Infraestructura de Pasto. El invías adelanta ya el plan logístico para la instalación del puente militar en la vía panamericana. A punto de cumplir un mes de secuestrado al alcalde del charco, las autoridades no tienen una sola pista sobre su paradero. El Ministerio Tigre atiende un nuevo operador para atender la demanda de internet en los colegios del país. Pasto y el Departamento de Nariño tienen suficiente combustible para terminar el mes de mayo. Emas Pasto adelanta proceso de recuperación del mercado del poteríño y sus alrededores. Las polémicas propuestas del ingeniero Adolfo lo tienen subiendo en las encuestas. Sectores políticos y sociales del norte de Nariño solicitan atención especial a la malla vial. El gobernador de Nariño hizo un llamado de atención a la ciudadanía para que se maneje con calma la crisis a la movilidad y se evite la especulación de precios en alimentos y la compra de combustibles. Las autoridades del departamento entregaron un parte de tranquilidad ante las especulaciones en redes sociales por un supuesto desabastecimiento ante las complicaciones que se afronta por el cierre total de la vía panamericana norte. El gobernador se reunió con los gremios y expuso el plan logístico que se desarrolla en Nariño. Hoy hemos tenido una reunión muy importante con la Cámara de Comercio, con la doctora Pilar y la Junta Directiva de la Cámara para informar qué es lo que está ocurriendo en nuestro departamento por esta fuerte ola invernal y además por lo que está ocurriendo en la vía panamericana, especialmente en el kilómetro 41 más 500, la caída del puente La Guada. Ya esta mañana en el puesto de mando unificado ya se presentó por parte de envías a la firma contratista que va a hacer esta actividad y la interventoría. Ya el puente metálico ya está en el sitio, falta por llegar algunos elementos y también ya adelantando una actividad también con el Ejército Nacional que nos viene acompañando y como la Policía Nacional, ahí hay que hacer un control efectivo especialmente en el sitio. Ustedes miran que el talud es un talud con una pendiente negativa y tiene que intervenirse el talud, entonces eso es parte de las condiciones que hoy se establecieron donde el Ejército nos va a acompañar en esta iniciativa. Eso llevaría a que no se van a detener las obras ahí, se va a armar el puente y luego con grúas lo correrán al sitio. Ya se tiene contemplado que los estudios y diseños son los que van a decir qué clase de puente se construirá y toda esta actividad. Les hemos dicho también a los empresarios la tranquilidad, existe abastecimiento de todo lo que necesita el departamento, claro con una incomodidad por la demora en la llegada porque tenemos la vía al norte con dificultades, la antigua vía al norte tiene nueve puntos críticos y especialmente el trayecto entre Mojarras y la Unión es bastante complejo, no pueden ahí dos tractocamiones estar a la vez, entonces para eso hay unos horarios también de restricción que se ha concertado con la Asociación Nacional de Camioneros, vamos cada día ajustando para que sea lo mejor y sin invitar a la ciudadanía a que tengan comprensión y solidaridad con el departamento que está viviendo esta difícil situación. El mandatario dijo que se hace necesario un trabajo adicional para la estabilización del talud con pendiente negativa en la parte alta del puente Aguadas 2, esto no afectará la instalación del puente provisional. Por eso lo que le comentaba, hay que hacer unas obras de mitigación para controlar lo que ha ocurrido ahí, ya todo está coordinado, esto no va a impedir como lo dije anteriormente de avanzar, ellos van a armar la estructura fuera ahí del puente y luego será corrido con digamos el puente ya con grúas porque es un puente metálico para que no frene digamos el tiempo de poner en servicio la vía, o sea, estamos todos digamos coordinados todos los días en puestos de mando unificado permanente para, es el reto grande que tenemos, o sea, hoy tenemos esa condición de una limitante muy fuerte que es nuestra vía Panamericana. La recuperación del puente definitivo ya tiene un plano operativo definido para avanzar rápidamente en el tiempo de ejecución. Bueno, hoy informó en vías que iniciarían los estudios y diseños, también estaríamos informando cómo terminan los estudios y diseños, pero así rápidamente lo que ellos van a hacer es establecer el puente metálico en un carril y estarían ellos construyendo ya el puente sobre el mismo margen, un carril y luego desmontarlo, dar vía por lo que se construya y continuaremos. Ojalá todo sea así, no tengamos dificultades como ustedes lo conocen ya de la pendiente negativa y esas obras que no dependen ya de la parte nuestra sino ya de los estudios, pero lo importante es que ya está la firma contratista, la interventoría y serán los que nos informen qué acciones se van a adelantar y qué arroja los estudios y diseños de este puente. El gobernador dijo que pone en operación del puerto de Tumaco para la recepción en el caso de ser necesario de todo el combustible líquido, además de los diálogos con Ecuador para el ingreso de algunos productos básicos. Habitantes de la zona rural de Tumaco, en el sector de Invilí, reportaron afectaciones por inundaciones en varios poblados. Así como se observa en la imagen, amaneció el río este jueves 19 de mayo en la vereda de Invilí. Esta situación es debido a las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días. Alexis Cruz, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, estuvo en el lugar y nos compartió declaraciones de los habitantes de la zona. Nosotros cuando es así, alzamos las cosas arriba de las casas, los que tenemos segundo piso, y salimos hacia afuera, para que cuando el río suba no nos afecte. Los animales a veces se ahogan, se mueren. Y pues ahorita yo iba acá a Pitala, a dejar la moto acá, porque todo el tiempo cuando el río se sube, me toca salir, porque a veces lo agarra uno improviso y se le dejan las cosas, porque la otra moto la otra vez se me dañó a sí mismo. Ok, y si siguen las lluvias, ¿ustedes qué piensan hacer? Pues hay que ver qué hacemos, yo no pues toca salir a buscar donde refugiar, para no tener ningún peligro de uno que le pase algo que se ahogue. ¿Podrían dormir tranquilos en la noche de hoy si sigue lloviendo? Pues a veces sí, a veces no. Dormimos, despertamos, estamos alerta, para si alguna cosa salir corriendo a buscar ayuda, que no quiera refugio. Algunas casas ya están fabricadas con pilones altos, ¿la suya está así? Sí, que es la que está allí en el puente. Ok. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gente para que estén alerta sobre este tema? Pues que estemos pendientes cuando el río suba para evacuar, porque ya estamos acá desde la avalanche, ya estamos con esa cosicosa y que apenas sube el río, estamos asustados. ¿Tenemos algún apoyo de pronto, desde este momento han llamado a la defensa civil o alguien de los organismos de socorro? No, todavía no. ¿No han recibido ninguna alerta hasta el momento? No, no. ¿Pero ustedes sienten que en este momento sí hay que ponerle cuidado por el nivel del río? Sí, pues, yo digo que sí, pero como lo que pasó, yo creo que ya no pasa más. De pronto que nos juntamos, sí, como siempre, que toca salir los que tienen caja bajita, buscar refugio, sí. En estos momentos vemos cómo esta dama está cargando al bebé para poderlo pasar hacia su casa, después de las clases que tienen acá en el pueblo, y pues le toca de esta manera. Doña Florinda, ¿por qué están enviando a estos pequeños a la casa? Porque el río está creciendo y cuando crece el río los mandan temprano, porque en la escuela también se hunde. ¿A qué hora se ingresan los niños al colegio normalmente? Normalmente, a las 6 de la mañana. Y son, como pueden ver, perdón, meto el reloj acá, ya casi son las 10 de la mañana y ya los están enviando a la casa. Sí, porque el río está creciendo. Porque el río está creciendo, muy bien. Y ahora está puesto esto, se hunde. ¿Hasta dónde llegaría el río? Hasta el puente. Hasta el puente. ¿Dónde va el bus específicamente? Bueno, como pueden ver, el río ya está empezando a subir. Y la gente está, pues saliendo, algunos ya saliendo hacia la carretera. Y otros, pues para prevenir, en los colegios envían a los alumnos a las casas, a sus hogares. Esto es lo que está sucediendo en este momento acá en el sector de Invilí. No es de alarmarse, pero sí estar muy, muy alerta. Los habitantes de la vereda de Invilí estarán atentos ante cualquier situación, aunque los organismos de socorro no hayan dictado alerta naranja. Las fuertes lluvias han incomunicado totalmente al municipio de Linares, en Nariño. La administración municipal extendió el llamado de emergencia al gobierno nacional. Son más de 450 las familias afectadas por consecuencia de las fuertes lluvias de los últimos meses en Linares. La mayor parte de la población a esta hora se encuentra sin el servicio de agua potable. El día de hoy queremos darles a conocer a todos ustedes la situación compleja que está sufriendo el municipio de Linares con ocasión de las fuertes lluvias. Tenemos un reporte de más de 450 familias afectadas por la pérdida de sus viviendas. Asimismo, muchos sectores se encuentran sin el servicio de agua potable por la pérdida y la destrucción de los acueductos. El sector agropecuario bastante golpeado por la pérdida de sus cultivos. Y lo más grave es la afectación de la malla vial del municipio, la cual presenta muchos deslizamientos, pérdida de banca. Y esto hace que tengamos hoy que hacer el llamado a todas las entidades del orden regional, del orden nacional, para que se nos brinde todo el apoyo. Asimismo, el llamado a nuestra comunidad, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de riesgo, por favor, reportar esas situaciones y acatar todas esas recomendaciones que a través de nuestros medios de comunicación, de nuestras páginas oficiales, estamos haciendo a la ciudadanía para prevenir cualquier anormalidad y cualquier situación que coloque en riesgo sus vidas. Desde la Administración Departamental se activó la ruta de atención a las familias damnificadas y se espera en las próximas horas iniciar labores de intervención con maquinaria amarilla. Las autoridades de Nariño hicieron un nuevo llamado para que se logre la libertad inmediata del alcalde del charco. Además, anunciaron Consejo de Seguridad para determinar garantías de movilidad para la primera vuelta presidencial. El gobernador de Nariño hizo un nuevo llamado a las autoridades para que se dé con el paradero del alcalde encargado del charco, quien está próximo a cumplir un mes de secuestro. Hemos venido dialogando de manera directa con la policía y con el Ejército Nacional, operaciones hay en el sitio. El día sábado que vamos a tener un Consejo de Seguridad con presencia del ministro del interior aquí en la ciudad de Pasto, pues será nuestra labor plantear nuevamente que eso debe ser prioridad. Un día que pasa es un día más de agonía para la familia, para la comunidad y para uno que está al frente del departamento de Nariño. Nosotros queremos que den muestras de supervivencia del alcalde. Han pasado tantos días sin tener noticia alguna y nosotros lo que queremos es su pronta liberación, que él pueda regresar a su familia y a la comunidad. Ese es el reto que tiene y esperemos que en este Consejo de Seguridad Nacional se avancen los resultados de las investigaciones y ante todo lo que se quiere es la libertad del alcalde, David Ureña, en el municipio del charco. El mandatario dijo que se realiza en las próximas horas un Consejo de Seguridad con la presencia del ministro del interior, en donde se abordará la situación del secuestro del alcalde y las próximas elecciones presidenciales. El día sábado, esa es también una de las invitaciones que se realiza de este Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre el tema de las elecciones de primera vuelta presidenciales en el departamento de Nariño. Estaremos con la registraduría, mirar todos los puestos de votación estén activos, garantizar la seguridad, con los retos que tenemos frente al tema de las vías. Ese va a ser otro de las limitantes que tenemos, entonces ahí estaremos planteando también que la capacidad resolutiva del departamento está al límite, entonces necesitamos el apoyo del gobierno nacional para atender esta emergencia. Las autoridades de Nariño revisan las garantías de movilidad para la primera vuelta presidencial, también la condición de seguridad en varios municipios. La Fiscalía de Nariño continúa con la investigación sobre la desaparición del alcalde del charco, Jesús Ureña. Señalan que hay indicios de su ubicación, sin embargo, no hay pruebas de supervivencia. Y Cauca avanzan en la investigación del paradero del primer mandatario del municipio del charco en Nariño. Las autoridades anunciaron que si bien ya hay pistas de un posible paradero, aún no existen pruebas de supervivencia en el Burgomaestre. Bueno, hasta el momento y por instrucciones del despacho del señor Fiscal, se destacaron unos equipos itinerantes que comprometen a las seccionales Cauca y la seccional Nariño, en responsabilidad de dos despachos fiscales especializados destacados ante los grupos GAULA. Estos despachos con sus equipos de policía judicial han adelantado varias actividades de búsqueda de información, obtención de información, entrevistas y aparte de eso, todo el análisis de la escena inicial donde llegó el señor alcalde al municipio de Guapi y donde posteriormente se presenta su secuestro. Esas actividades hasta el momento están siendo objeto de análisis, esperamos que en los próximos días se complementen unas actividades para obtener o lograr su ubicación, pues es lo que esperamos en el trabajo articulado que adelantamos con los equipos de policía judicial, ejército y armada en el territorio, y lograr en el menor tiempo posible el esclarecimiento de este hecho. Las autoridades admitieron que al momento la supuesta organización criminal no ha hecho ningún tipo de requerimiento a cambio de la liberación del burgo maestro. Bueno, no tenemos la ubicación exacta, pero pues el margen de búsqueda está orientado al río Mataje, la zona que colinda entre el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, ahí se están adelantando búsquedas ya con personal de la Armada Nacional, Policía Nacional de los Grupos Gaulas y los equipos también que nos han prestado de búsqueda con caninos para lograr de pronto la ubicación. Las investigaciones aún no han podido determinar la organización criminal que estaría detrás de este hecho. Bueno, ese es objeto todavía de análisis, se habla de la participación de dos estructuras criminales, pero como les digo es información que hace parte del desarrollo investigativo y apenas logremos el resultado se darán a conocer estos hechos. Hasta el momento no tenemos pruebas de supervivencia, tampoco exigencias directas del grupo ilegal que lo tendría, pero pues hay gente que sí está aprovechando la coyuntura y la situación para solicitar o pedir dinero a cambio de información, por eso pues la orientación directa a los familiares en ese sentido. Cabe recordar que son más de 100 millones de pesos los que se ofrecen como recompensa por información que lleve hasta el paraero del alcalde Jesús Ureña. Después de varios meses de escándalos y polémicas, el Ministerio de las TIC firmó el nuevo contrato que reemplazará centros poblados. Nariño será uno de los beneficiados. El Ministerio de las TIC firmó con ETB el polémico contrato de centros poblados. Con este proyecto se beneficiará a 600 mil estudiantes y un total de 2 millones de personas en zonas rurales del país. Se generarán más de 1.300 empleos entre directos e indirectos. La unión temporal entre ETB y Skynet instalará 6.589 centros digitales en 15 departamentos del país, uno de los proyectos de conectividad más importantes del gobierno del presidente Duque. Serán 567 los municipios beneficiados desde los 1.120 que tiene el país, es decir, se llegará a más del 50% de los municipios de Colombia. Nosotros ofertamos, el Ministerio obligaba 4.751 centros digitales, nosotros le sumamos a nuestra propuesta 1.838 para un total de 6.589. Y esto es lo que vamos a cumplir a partir de este momento. En los próximos 19 meses, todo nuestro esfuerzo y nuestra atención estará concentrada en la conectividad de estas zonas rurales, donde el 97% de este total de centros digitales van a estar enfocados a centros educativos. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó el nuevo contrato al operador que quedó en segundo lugar en la licitación del proyecto Centros Digitales. Se trata del mismo proyecto que incumplió Centros Poblados, que recibió un anticipo de más de 70.000 millones de pesos durante el ministerio de Karen Abudinen, pero de los que hasta la fecha no se sabe nada y cuyo proceso hoy está en manos de la justicia. Colombia Conecta, unión que conforman las empresas ETB y Skynet, fue la segunda unión temporal que estaba compitiendo por el millonario contrato en el proceso licitatorio del año 2020. En este momento puedo dar parte de tranquilidad total y absoluta en que estamos preparados para cumplir con este contrato a cabalidad. Así las cosas y según el pliego de condiciones, se estima que la fase de operación de los primeros 1.545 centros digitales inicia a partir de diciembre de 2022. La duración del proyecto es de 10 años y 6 meses de Internet gratis, es decir, la fecha de finalización será en el mes de diciembre de 2032. Para comenzar con la ejecución, ETB-NET constituirá en los próximos días una fiducia con la fidu previsora para la cuidadosa administración de los recursos. Invías a través de la Subdirección de Gestión de Riesgo inició la instalación de un puente metálico semipermanente en el kilómetro 41 en el sector Aguada-Mujarras, afectado por la caída en un derrumbe del pasado 14 de mayo del 2022. Con una inversión de 2.400, Invías inicia la instalación del puente metálico en el corredor Pasto-Mujarras que permitirá la conectividad del departamento de Nariño con el resto del país en temas de comercio y atención de las necesidades básicas. El Instituto Nacional de Vías avanza en la atención de la emergencia en el kilómetro 41 de la vía Pasto-Mujarras, la conocida vía panamericana, donde tuvimos hace algunos días un derrumbe de grandes proporciones que impactó el puente vehicular sobre el sector de la Guadua y que colapsó y se lo llevó completamente hacia la parte baja de la cuenca. Ya transportamos el 50% de la estructura del puente semipermanente que se instalará allí. Se están haciendo labores y actividades preliminares para iniciar los trabajos de cimentación. Vamos a iniciar la próxima semana el montaje e instalación de este puente. Hasta entonces, debido al elevado tráfico de este corredor, se mantiene habilitada la ruta alterna Pasto-Intersección-Daza, Puesaco-La Unión y Guerones-Mujarras, donde en la zona permanece personal de la Policía de Tránsito y Transportes Nariño. Invitamos a los usuarios a que transiten por la ruta alterna de Pasto-Buesaco-Higuerones, donde también estamos atentos a través de la Dirección Territorial Nariño, en coordinación con la DITRA de Nariño, para controlar el tráfico y también para efectuar mantenimientos preventivos que mejoren las condiciones de este corredor y garanticen la movilidad hacia esa región del país. El INVIA sigue comprometido con la conectividad segura de todos los colombianos. Se prevé que para la primera semana de junio se pueda habilitar el paso sobre este sector, garantizando la seguridad de todos los usuarios que transitan por este corredor. Y a continuación toda la información del vecino país del Ecuador con nuestra Alianza Binacional y Norvisión. Adelante compañeros. Muy buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos a este enlace binacional que se realiza entre CNC de Colombia y Canal Norvisión de Ecuador. En los próximos minutos compartiremos con ustedes importantes acontecimientos que se registran en la zona de frontera. Precisamente iniciamos este espacio contándoles que en la ciudad de Tulcán se desarrolla ya una audiencia de formulación de cargos en contra de un ciudadano. Él estaría aparentemente involucrado en el asesinato de una mujer. Ella fue reportada en el cantón Montúfar por sus familiares como desaparecida. A los pocos días fue encontrada sin vida. Evelyn Calderón, de 19 años de edad, fue aliada sin vida el 7 de diciembre del 2018 en el Bosque de los Arrayanes. La joven, oriunda de la ciudad de San Gabriel, fue reportada como desaparecida el 19 de noviembre del mismo año. Según el resultado de la autopsia, Evelyn murió asfixiada. El principal sospechoso de esta muerte violenta es su ex novio, quien al momento se encuentra con prisión preventiva. Aunque han pasado más de tres años desde que se presentó este trágico suceso, el proceso judicial continúa para sancionar al o los responsables. Es una persona que fue encontrada a los 20 días de que se había denunciado su desaparición en el Bosque de los Arrayanes, en San Gabriel, ya en estado de putrefacción. En vista de ello se había denunciado primero la desaparición, luego se empezó a tratar por la muerte de la señorita, llegando a determinar que coincidía el tiempo de muerte con el tiempo de la desaparición. Es decir, que el mismo día que ella desapareció, el mismo día se terminó con su vida, de acuerdo a las pericias correspondientes. Simpson Pozo, abogado patrocinador de la familia de la víctima, señala que el proceso de investigación ha arrojado determinados indicios que señalan a la expareja de Evelyn como presunto causante de la muerte, por lo que este sería un caso de femicidio y así debería ser juzgado. De acuerdo a lo que dicen las investigaciones, que una vez que Evelyn termina su relación sentimental con esta persona, pues esta persona no aceptó el hecho de que ella le deje o quede por terminada la relación. Incluso al llegar a proceder violentamente, al enterarse de que ya Evelyn tenía otra pareja sentimental y este al parecer es el móvil por el cual dicha no aceptación de una nueva relación es la que propicia que él termine con la vida de ella. Pozo señala que lo único que se espera en este caso es que se actúe con justicia y que el proceso que se ha ido alargando durante varios años llegue a su fin. Nosotros nos encontramos en defensa de las víctimas paralelas, en este caso la familia de Evelyn y el objetivo en sí es primero dar a conocer la total verdad y que de llegar a determinarse la responsabilidad de esta persona que se encuentra en prisión preventiva la pena sea la que establece los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal que correspondería a una pena de 22 a 26 años sin agravantes y de encontrarse agravantes pues un tercio más de la pena que correspondería a algo de 34 años. La dirección de antinarcóticos en la provincia del Carchi continúa dando fuertes golpes a las bandas narcodelictivas que operan en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia. En lo que va de el 2021 se ha logrado el decomiso de más de 5 toneladas de alcaloide que pretende ingresar al interior del país y a su vez esta ser enviada a otros países del mundo. El comandante de esta unidad da a conocer cuáles son los resultados obtenidos en la última semana. La Unidad Policial de Investigación Antidrogas del Carchi en esta semana registra cuatro casos relevantes en lo que corresponde al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El primero en el sector de Rumichaca, accionar realizado con personal policial y de vigilancia aduanera logrando la aprehensión de ciudadano extranjero que ingresaba al país en el equipaje paquetes de marihuana. Lo detalla el Teniente Coronel Omar Montoya, jefe de dicha unidad. El primer caso realizado en coordinación con el servicio de vigilancia aduanera en el puente internacional de Rumichaca donde resultó aprendido un ciudadano de nacionalidad colombiana con 14.555 gramos de marihuana, el mismo que luego la prueba de campo da positivo para este alcaloide. Transportando en un vehículo en la parte de la cajuela, al momento de hacer la revisión correspondiente se encuentra una mochila, al abrirla en el interior se encontraba sustancia. Dos casos se registraron en la parroquia de Julio Andrade donde se detuvo a dos extranjeros que tenían en su poder paquetes de marihuana. De igual manera se realiza en el sector de Julio Andrade dos casos en el cual resultan aprendidos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana cada uno con 19.750 gramos y el otro con 19.800 gramos de igual manera del alcaloide que luego la prueba de campo da positivo para marihuana. A ello se realiza en el sector de Julio Andrade sobre la E35. En operativo realizado en el sector fronterizo conocido como Río Carchi se aprendió a dos ecuatorianos quienes ingresaron desde Colombia varios paquetes de marihuana. De igual manera tenemos otro caso importante también donde existe la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana también un vehículo tipo camión y aproximadamente 166.210 gramos de una sustancia verde vegetal que luego la prueba de campo da positivo para marihuana. Esto se hizo en el sector del río Carchi. Bien amables televidentes, esta es la información que se genera en el Ecuador. Continuamos con ustedes en Estudios. Buenas noches. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias. Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece Trabajo seguro en alturas en todos sus niveles Avanzado, Reentrenamiento, Nivel Coordinador, Nivel Administrativo para Jefes de Área, Nivel Básico Operativo, Capacitaciones Empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823 Precios especiales para grupos Click HD, la señal que te premia En el mes de mayo queremos premiarte Por eso participa en la espectacular rifa de dos cambios de look Dos cenas y dos serenatas Para participar solo debes estar al día en el pago de tu factura hasta el 30 de mayo No dejes pasar esta oportunidad de ser uno de nuestros ganadores El sorteo lo realizaremos el día 31 de mayo en la programación del canal CNC HD Online Click HD, la señal que te entretiene Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar En la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto, efecti o bancos de la ciudad Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco Continúa con nuevos servicios Para los más de 450 mil usuarios De la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero La humanización de los servicios y las buenas prácticas Hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región Que está orientado a prestar un servicio con calidez En donde el centro de nuestra atención es el paciente Hospital San Andrés de Tumaco, calidad y calidez a su servicio Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores En el grupo Medinuclear Seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer Y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad Al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 O a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad Pasto recibe el festival Somos Latinoamérica 2022 Carcas de Bolivia Nocheros de Argentina Jaya, Norte Sur de Ecuador Cantus de Colombia Sábado 4 de Junio Estadio Libertad Tus boletas en Tienda Ayahuasca Papelería La Economía Y librería Javier Tienes el alma tan fría Hermosa Feria artesanal Pro adultos mayores y madres Cabeza de familia de la región Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más No te lo puedes perder Viva del 7 al 12 de junio La decimocuarta feria artesanal Pro madres y padres cabeza de familia Y adultos mayores de la región Coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto Gobernación de Nariño En Popasto S.A. Cepal S.A. Y con familiar de Nariño Organiza proyectos sociales La voz del pueblo En Nariño atravesamos por la temporada de lluvias Para reducir el riesgo, tenga en cuenta Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc Durante las tormentas eléctricas No se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos Evite ubicarse en campos abiertos Mientras se presentan tormentas eléctricas Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano No arroje basuras Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado Y provocar inundaciones No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño En Defensa de lo Nuestro No te pierdas ni un solo programa Descargando nuestra aplicación Descárgala ya En App Store, Play Store, Norvisión Nos mantenemos unidos Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas Más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada en educación Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Carrera 28 Número 1308 Diagonal Casona Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315-564-4361 Solareta Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país Todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto Y en los puntos supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Continúa la presencia del grupo de ciclos Acilomontañistas del departamento de Nariño Que hacen presencia en los diferentes rectos federativos Los cuales se cumplen a manera de clasificación a los próximos Juegos Atlánticos Nacionales En esta modalidad en distintas zonas de nuestro país El grupo nariñense tiene la dirección del profesor Carlos Manuel Rodríguez Estamos aspirando a llevar alrededor de unos 15 deportistas en las categorías prejuvenil, sub-23 y categoría junior, varones y damas El grupo de deportistas que en las diferentes categorías defiende los colores de Nariño Estará en las diferentes válidas de la Copa Colombia que se cumplen en distintas zonas de nuestro país Con el apoyo directo y el impulso de la Secretaría de Educación y Deportes Y de la rectora departamental de esta disciplina Nos están apoyando la Secretaría de Deportes y la Liga de Ciclismo de Nariño Hay que tener en cuenta que cada mes se están cumpliendo las diferentes competencias Que sirven de clasificatorias al máximo certamen nacional de nuestro país Los nuestros en las modalidades del Downhill y Cross Country Han sido verdaderos protagonistas en las diferentes competencias Pues si, son muchos eventos que se nos vienen ya que son preparatorios para juegos nacionales Y queremos estar bien preparados y asumir con gallardía estos retos que se nos vienen encima El ciclomontañismo se constituye en una de las disciplinas que se alista a hacer protagonistas En las diferentes contiendas a nivel nacional Y es una de las modalidades que le ha entregado grandes satisfacciones a nuestro territorio Las actividades de la Caja de Compensación Familiar de Nariño con Familiar En la sede del Parque Educacional Infantil Vienen implementándose positivamente en esta etapa del calendario 2022 Uno de los procesos que se cumple exitosamente es el Torneo Infantil de Microfútbol En el cual intervienen un total de 100 representativos de nuestra capital Satisfactorio, el torneo se viene realizando con bastante emoción por los niños Con un número bastante grande de equipos 100 equipos que nos vienen acompañando en diferentes categorías Y las programaciones pues que las venimos realizando sábados en la tarde y domingo todo el día Tanto en la cancha de cemento como en la cancha sintética Otro de los procesos también que se implementará en próximos días y será inaugurado Con la presencia de los mejores equipos de nuestra ciudad Será el Torneo Senior Master de Fútbol de Salón El cual será desarrollado en la cancha de cemento en estas instalaciones del Parque Recreacional Infantil Sí, un torneo, queremos invitar a toda esa afición amante de microfútbol Creo que todos la conocen, esa cancha de microfútbol muy hermosa Queremos invitarlos al Torneo Senior Master, 40 años Para que participen Un torneo que pues ya la verdad se ha vuelto como institucional para el Parque Infantil Porque nos ha dado bastante alegrías y un nivel bastante amplio Queremos invitarlos para que inscriban desde ya El 22 de mayo iniciaremos el torneo El 18 de mayo el Congreso Técnico Entonces, invitados por allá para que se inscriban, inscriban a su equipo Y bienvenidos De igual manera, la Caja de Compensación Familiar de Lariño Prepara la versión 2022 del Torneo Inter Empresas El evento a nivel empresarial más importante del suroccidente colombiano El cual en su primera etapa se jugará en la fase municipal Posteriormente departamental y nacional Sí, como saben, el Torneo Inter Empresas es un torneo institucional de la Caja de Compensación Entonces, igualmente para todas las empresas ya nos han estado preguntando Queremos por este medio informarles que estaremos arrancando con este bonito Torneo Inter Empresas Que da pie para un departamental, municipal, departamental y un nacional Entonces, igualmente a las empresas los queremos invitar en todas las modalidades Tanto colectivas como individuales La convocatoria está abierta para que los habitantes de nuestra ciudad Intervengan máximamente en cada uno de los procesos que coordina y lidera La Oficina de Deportes de Confamiliar de Lariño No, simplemente invitarlos para que participen de todas esas actividades que Confamiliar les ofrece Y la verdad, pues, con mucho gusto los estaremos atendiendo Para que participen de estas bonitas actividades, ¿no? Para todos, tanto sus padres, sus niños Todos, para que lleguen por allá y se inscriban Así, la caja de compensación familiar continúa con su filosofía de masificación Y proyección de la actividad deportiva en la zona suroccidental de nuestro país Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural Con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más Asimismo, la mejor y más variada programación musical Con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas, más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad Se convierten en solareta, la golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Donde Pati Líder Bucanero Amorel Mercaladíes Más barato Abrán Delgado 315-564-4361 Solareta Feria artesanal Pro adultos, mayores y madres, cabeza de familia de la región Cultura, manualidades, gastronomía, artistas y mucho más No te lo puedes perder Viva del 7 al 12 de junio, la decimocuarta feria artesanal Pro madres y padres, cabeza de familia y adultos mayores de la región Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano Invita Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño, Empopasto S.A. Cepal S.A. y Confamiliar de Nariño Organiza proyecto social, la voz del pueblo Diálogo abierto, tu cita con la realidad nacional y local Temas de profundo análisis social, político y cultural Diálogo abierto, bajo la conducción de Jorge Mejía Orbe Diálogo abierto, todos los días, de lunes a viernes A las 7 de la mañana, por Nordvisión Binacional El canal del pueblo En Nariño, atravesamos por la temporada de lluvias Para reducir el riesgo, tenga en cuenta Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro Gracias al incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores En el Grupo Medinuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada En pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 Y solicita el agendamiento de tu cita médica Tu bienestar es nuestra prioridad Pasto recibe el festival Somos Latinoamérica 2022 Carcas de Bolivia Mocheros de Argentina Jaya, Norte Sur de Ecuador Cantus de Colombia Sábado 4 de Junio Estadio Libertad Tus boletas en Tienda Ayahuasca Papelería La Economía Y Librería Javier Tienes el alma tan fría Eremos a... Click HD La señal que te premia En el mes de mayo queremos premiarte Por eso participa en la espectacular rifa de dos cambios de look Dos cenas y dos serenatas Para participar solo debes estar al día en el pago de tu factura hasta el 30 de mayo No dejes pasar esta oportunidad de ser uno de nuestros ganadores El sorteo lo realizaremos el día 31 de mayo en la programación del canal CNC HD Online Click HD La señal que te entretiene Hoy la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco Continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios De la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero La humanización de los servicios y las buenas prácticas Hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región Que está orientado a prestar un servicio con calidez En donde el centro de nuestra atención es el paciente Hospital San Andrés de Tumaco Calidad y calidez a su servicio Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país Todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto Y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo Es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece Trabajo seguro en alturas en todos sus niveles Avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área Nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316 419 9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823 Precios especiales para grupos Disfruta lo natural Extraordinario Maravilloso Bajo el mar O dentro de nosotros Conoce las majestuosidades de nuestro universo Todo esto y mucho más En Documentales Norvisión El canal del pueblo Clic HD La señal que te ofrece La mejor programación local Y llega el fin de semana Fin de semana lleno de mucha música Un saludo muy especial para la gente que nos quiere en el norte del Ecuador A través de Norvisión Pues les cuento que el cantante Nacido en la ciudad de Túqueres Oscar Mismaza Nos trae ese gran tema Que no puede faltar En las fiestas de barrio En las fiestas de los hogares nariñenses Y caucanos Y del norte del Ecuador También La sinvergüenza Veamos el tema que nos trae Oscar Recordando ese tema Que ha puesto a gozar A muchas familias En esta región del continente Llega el cantante Nariñense Oscar Mismaza De promoción En el canal CNC Pasto Con La sinvergüenza Nosotros ya Le pusimos el toque nuestro Yo soy Llevo las raíces Del son sureño De todo ese ritmo sabroso Que tocamos acá en Nariño Y yo Siempre he sido amante De la música De Nueve Morales Muchos temas Muchas canciones Con las que compartimos con amigos Y cuando escuché La sinvergüenza Yo decía Bueno algún día voy a hacer esa canción Pero con este ritmo Estilo Lisandro Mesa Digamos así De esa manera Más Lo que nosotros le incluimos Cada músico hace soporte Y pues salió Esa buena canción Que es la sinvergüenza Con un ritmo bien guapachoso Y bien sabroso El video le cuento Para hacer un video de 4 minutos Hablábamos Extra cámaras Por acá Que hacer un video Es lo más Digamos lo más duro Y el tiempo que se lleva Para no más de 4 minutos A mi se me ocurrió una idea Y dije No yo quiero hacer este video Resaltando Los diferentes municipios Del Cauca Tanto así que nos dimos Un recorrido Como de más o menos 15 días Donde visitamos Bolívar Visitamos El Bordo Corinto Visitamos Balboa Bueno Todos los municipios Del departamento Del Cauca Grabando solamente Un minutico O 30 segunditos 40 segundos Para pues Resaltar Todas esas tierras bonitas Del Cauca Con la sinvergüenza Oscar Oscar nos cuenta Sobre sus inicios En la música Y el camino Que viene recorriendo Hace algunos años Y todo lo que espera De la música Su gran pasión Bueno Llevamos aproximado Bueno Todo el tiempo de mi vida Haciendo música Yo soy tuquerreño Tuquerres Nariño Pero radicado Más o menos Unos 20 años En la ciudad de Popayán Donde ya desplegamos Todo este cuento Tan bonito Como es la música Haciendo buenos géneros musicales Como el vallenato Y la música tropical O música sabanera Como yo le llamo ¿Rabicado en el Cauca Semana 20 años? Si señor En Popayán, Cauca Que bueno Que podemos hablar De lo trascendental Importante De esa carrera musical De los caminos Bueno Es una carrera muy difícil Cierto Yo me he dedicado A grabar Tengo muchísimas canciones Guardaditas por ahí Muchos amigos dicen Usted tiene música Pero hermano Solo para escucharla En el carro Y a veces es cierto Porque me he dedicado A hacer otras cosas A la música La he dejado un poquito Pero en la promoción Hemos seguido trabajando Pero en la parte de promoción Pues hemos parado Este es el momento ya El tiempo de Dios Es perfecto Donde ya estamos promocionando En diferentes departamentos Y obviamente aquí en Nariño Con una canción Que se llama La Sinvergüenza Que es un ritmo muy sabroso Y yo sé que la gente La va a usar Y la va a bailar Y la va a pasar Muy bueno Con Eclipse de Luna Con K La Sinvergüenza Esta vida fuerte Qué más gracias Jimmy Un placer Un placer Un beso enorme Un abrazo enorme Desde España Grandote Claro que sí Saraya Pues hablemos De tu nuevo trabajo musical Que viene a presentarnos A los colombianos Y a la gente Que está en esta parte Bueno pues estoy presentando Un nuevo trabajo Muy especial Muy bonito De nuevo vuelvo a colaborar Bueno se llama Te quiero a ti Y vuelvo a colaborar De nuevo Con mi equipo colombiano Porque trabajo Desde hace muchos años Con Vicky Echeverry María Isabel Saavedra Son cantantes Productoras Compositoras Colombianas Y bueno Y una parte también Del equipo español Con Rafa Vergara Anteriormente Hicimos un sencillo Que sonó también En Colombia Que se llamaba Qué bonito Formó parte De la campaña De la Cruz Roja Y se ha convertido En una canción Que es un himno Tiene una letra Que invita A la esperanza Invita a la alegría Invita al amor Bueno pues Lo mismo le pasa A este sencillo Que te estoy presentando hoy Jimmy Que se llama Te quiero a ti Hemos visto de nuevo La necesidad En el mundo Debido a lo que nos ha tocado Vivir desgraciadamente No solamente a España Sino a ustedes Y a toda la humanidad Necesitamos amor Esta es la conclusión La gente necesita amor Hemos estado mucho tiempo Separados unos de otros Y yo creo que esta canción Es un regalo Es un regalo Para esas personas Que queremos Desgraciadamente Se han quedado muchas Por el camino Algunas a las que No hemos podido Finalmente Decirles realmente Lo que pensábamos Pero Con esta canción Ha llegado el momento De regalarla Y decirle a la gente Que nos importa De verdad Cuanto le queremos En la tarde Les hablo en el video Hablemos sobre la producción Por allí Eso es Bueno pues este video Es especial En este caso Yo también he querido Hacer este pequeño regalo A mi pareja Hemos hecho Un Un casamiento simbólico ¿No? Desgraciadamente Yo me casaba El año pasado El 11 de septiembre Y por culpa De la pandemia No pudo ser Entonces Este año Ya después De empezar A recuperarnos Y este año Justamente Cumplo 10 años De aniversario Con él Quise hacerle Este regalo Así que hemos Participado ambos Tanto mi pareja Como yo En este videoclip Ahora está como Muy de moda ¿No? Sacar a nuestras parejas Y decirles que les queremos Ya lo hace también Camilo Lo ha hecho con su mujer Y bueno pues Jennifer López También se casaba En un vídeo Parece que estamos Todos como muy enamorados Últimamente Yo también He querido participar En mi videoclip Con mi pareja Bailando Hemos hecho una coreografía Exclusivamente Para este tema Y queremos Invitarle a todo Aquel que lo vea Vamos a sacar Un challenge Coreográfico Para que la gente Participe En TikTok Y al final Bueno pues es un videoclip Que habla De amor Se ve perfectamente En nuestras miradas Después de 10 años Lo que sentimos Y al final Es un regalo Para nosotros Nos casamos Simbólicamente En ese videoclip Te quiero a ti Por miles de razones Yo te quiero a ti Porque cuando me besas Me haces tan feliz No sé mentir Te quiero a ti A ti Y con la música De Soraya Desde España Pues los dejamos Hasta aquí Las notas De la cultura Y el que entretenimiento Que pasen un feliz fin de semana Y con esta información Llegamos al final De la presente emisión De CNC Noticias A todos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con asistencia masiva de vendedores de los mercados Los Dos Puentes, el Tejar y el Potrerillo, llevamos a cabo las capacitaciones en ventas dictadas por el personal de la Cámara de Comercio de Pasto. Desde la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, impulsamos a los comerciantes mayoristas y minoristas para fortalecer el mejoramiento continuo de sus negocios, motivar la organización empresarial y promover el éxito en sus ventas. Con la entrega de 2.359 computadores obsoletos por parte de las instituciones educativas del municipio a Computadores para Educar a través de la Secretaría de Educación, nos sumamos al Plan Retoma de Equipos en Desuso, que tiene como objetivo recoger todos los equipos que ya cumplieron con su vida útil de funcionamiento y llevarlos al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos en Bogotá. Con el objetivo de extender la vida útil de las prendas de vestir, accesorios, juguetes e incluso electrodomésticos y dignificar las condiciones de la población vulnerable del municipio, la Alcaldía de Pasto, con el liderazgo de la Oficina de Gestión Social y el apoyo de la Corporación Minuto de Dios, tiene a disposición de la comunidad El Ropero, un lugar donde la ciudadanía encuentra artículos nuevos y usados en excelente estado. Trabajamos en alianza institucional con la Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC, en la implementación de unidades productivas agroecológicas. Por ello, entregamos elementos de sostenibilidad a cinco asociaciones agropecuarias lideradas por mujeres. Desde la Alcaldía de Pasto, apoyamos a los productores agropecuarios con el fin de garantizar la sostenibilidad y seguridad alimentaria de las comunidades de la gran capital. De manera exitosa, culminó la visita a Pasto de los delegados del Departamento Nacional de Planación de NP, que tenía como objetivo hacer seguimiento a la mejora normativa que implementó la Alcaldía de Pasto, donde se incluye a la ciudadanía en la producción de las normas y se garantiza su transparencia, eficacia y fácil entendimiento. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. Norvisión Binacional, el canal del pueblo, ahora a través de Clip HD. Documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Por favor, vívelo en el Canal 65, exclusivo de Clip HD. Clip HD, la señal que nos conecta. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada a mi educación. Música En Nariño, atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta. Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Pasto recibe el Festival Somos Latinoamérica 2022. Carcas de Bolivia. Nocheros de Argentina. Jaya, Norte Sur de Ecuador. Cantus de Colombia. Sábado 4 de Junio. Estadio Libertad. Tus boletas en Tienda Ayahuasca. Papelería a la Economía y Librería Javier. Tienes el alma tan fría. Hermosa. Feria artesanal. Pro adultos mayores y madres. Cabeza de familia de la región. Cultura. Manualidades. Gastronomía. Artistas y mucho más. No te lo puedes perder. Viva del siete al doce de junio. La decimocuarta feria artesanal. Pro madres y padres cabeza de familia y adultos mayores de la región. Coliseo cubierto Sergio Antonio Ruano. Invita Alcaldía de Pasto. Gobernación de Nariño. En Popasto S.A. Cepal S.A. y con Familiar de Nariño. Organiza proyecto social. La voz del pueblo. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. Que está orientado a prestar un servicio con calidez en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco. Calidad y calidez a su servicio. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Clic HD. La señal que nos conecta. Clic HD. Empresa 100% colombiana. Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles. Avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. 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 Precios especiales para grupos.